Y tenemos información de última hora que llega a la sala de redacción de TN Todo Noticias. Nos vamos directamente hasta San Marcos, donde se reporta bloqueo. Aquí tenemos imágenes y, por supuesto, lo que nos da a conocer Carlos Barrios. Carlos Barrios nos informa que vecinos de Malacatán, San Marcos, inician esta mañana con bloqueos de carreteras en el kilómetro 248 en el sector conocido como La Virgen. Esta medida, de hecho, para exigir la reconexión del servicio de energía eléctrica en el área urbana. ¿Sabe usted? Llevan 33 días sin el servicio, lo que ha provocado pérdidas millonarias, pérdidas económicas de todo tipo. Es algo, una situación incómoda completamente que están viviendo los vecinos de Malacatán, San Marcos. Más de un mes, más de un mes, exactamente 33 días con hoy sin servicio de energía eléctrica. El municipio, la cabecera municipal, se encuentra sin el servicio de energía eléctrica. Es por ello que los vecinos de Malacatán, San Marcos, han iniciado ya esta mañana, ya empezado a tomar las medidas, los bloqueos de carreteras en el kilómetro 248 en el sector conocido como La Virgen. Esta medida, de hecho, para exigir la reconexión del servicio y hacen un llamado a las autoridades respectivas para que intervengan, porque no pueden permanecer un día más sin el servicio de energía eléctrica. Estamos hablando de 33 días que les han cortado completamente la luz, el servicio de energía eléctrica en el departamento, en el municipio de San Marcos, en Malacatán, que es lo que nos da a conocer nuestro corresponsal, Carlos.